El gigante de las pampas es un proyecto que busca proteger, en base de evidencia científica, a un anfibio icónico de los pastizales pampeanos, que es el escuerzo. Bueno, esta especie lamentablemente tiene que enfrentar muchas amenazas, principalmente la pérdida de hábitat por el avance de la ganadería, de la agricultura, de las ciudades. Aparte, tiene mucha mala fama, para quien lo vio seguramente puede entender por qué, es un anfibio de gran tamaño, coloración verde-amarillenta, con rojo, con amarillo. Piensan que es venenoso, entonces lo matan. Y también a otras personas les parece fascinante y lo colectan para el comercio ilegal de mascotas. Por esta multiplicidad de amenazas surge este proyecto, Gigante de las Pampas, que tiene tres ejes de acción. Uno es la investigación, otro es la educación y otro es la gestión. Trabajamos con esos tres ejes en busca de tratar de revertir la situación de esta especie y que se puedan empezar a recuperar sus poblaciones. Bueno, por eso hoy estamos aquí, en el Día de la Educación Ambiental, desde el proyecto Gigante de las Pampas, hemos recorrido muchas escuelas del Partido de la Costa, General Lavalle, explicándole a los chicos sobre el escuerzo, sobre la importancia de conservarlo, que dejemos de, justamente, que tenga mala fama, que pase a tener valor para nosotros. Y bueno, por eso hoy estamos aquí, en este hermoso festival que se armó, hablando con la gente, contándoles sobre lo que hacemos y hablando un poquito del Gigante de las Pampas.